Música Sin sentido, confundido, pero nunca renuncie En el Salvador, en Cicaragua, en Costa Rica, en Palamá, en Colombia En Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Europa, en Uruguay, en Argentina, Brasil Encendemos la luz de tu gloria De tus manos me sanaron, sé que por ti viviré Tú, mi escudo y mi fe De tus manos me sanaron, sé que por ti viviré Dígale tú, mi escudo y mi fe Tú, mi escudo y mi fe Mi razón de ser Sé que siempre viviré Tan solo dígale Aquí estoy Yo no puedo resistir a tu voz Más fuerte que el sol Más hundo que el mar Más feroz que el viento Te siento obrar Así estás aquí Te puedo sentir Latiendo en mi pecho Eres mi vivir Sin embargo estás aquí Vuelvo a escuchar tu voz Más fuerte que el sol Más hondo que el mar Más feroz que el sol 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 Y no voy tropezando, a punto de desfallecer Pero aunque crea estar solo, sé que de algún modo Una esperanza sigue aquí Hoy perseguiré mi sueño de alcanzar los sueños No importa lo que se venga, dejaré mi huella hoy Hoy os saltaré esos muros, las paredes negras No importa lo que se venga, no, no, no Hoy perseguiré mi sueño de alcanzar los sueños No importa lo que se venga, dejaré mi huella hoy Hoy os saltaré esos muros, las paredes negras No importa lo que se venga, tengo las fuerzas de mi corazón No importa lo que se venga, no, 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 no Hoy os saltaré esos muros, las paredes negras No importa lo que se venga, dejaré mi huella hoy No importa lo que se venga, dejaré mi huella hoy No importa lo que se venga, dejaré mi huella hoy